¿Qué es el Centro Cultural de Mediala Prado? ¿Qué es el Centro Cultural de Mediala Prado? También era una época en la que el término Medialab se usaba muchísimo en muchos otros lugares, prácticamente el aula con ordenadores y conexión a internet de las universidades se denominaba de esa manera, casi era un genérico. ¿Qué es el Centro Cultural de Mediala Prado? Este es un proyecto que tiene su origen en el año 2000, cuando Juan Carrete, que venía de dirigir la Calcografía Nacional, es nombrado director de Conde Duque. Y ya en Calcografía, él había pensado la relación entre arte y tecnología, estampa digital, había creado un aula en espacio de trabajo ahí en Calcografía y vino con esa idea de cómo introducir también las tecnologías digitales dentro del ámbito del Centro Cultural como Conde Duque. Y ahí inició un proceso de trabajo para iniciar un proyecto y finalmente en 2002 con Karin Oleslegger y Luis Rico iniciaron lo que entonces se llamó Medialab Madrid a partir de una exposición que se llamaba Dinámicas Fluidas, un festival que se llamaba Fibervisión. Y ahí lo que pretendían era conectar conceptos que venían de la ciencia, pero que también tenían incidencia en las ciencias sociales o en la cultura, como la idea misma de Dinámicas Fluidas. Entonces, bueno, a partir de ahí se creó Medialab Madrid con una serie de líneas de trabajo enfocadas a lo expositivo, a la formación, también a la investigación y a la producción, con algunas convocatorias para artistas en residencia y proyectos en residencia. Gracias. 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 Intermediae. Parecía que Media Lab se iba a integrar. En Intermediae iba a ir a Matadero. No se sabía muy bien cuál era el futuro del proyecto. Y, bueno, pues, propusimos, a partir de esa experiencia de taller, intentar aplicar el modelo este de taller, que simplemente es conectar a personas que tienen ideas con colaboradores que quieran llevarlas a cabo, que eso fuera todo Media Lab, ¿no? Renunciar un poco, ¿no? Renunciar un poco a la parte expositiva de traer proyectos de fuera y centrar Media Lab como un espacio de experimentación y de producción colaborativa, ¿no? Que eso es luego, años después, dijimos, eso es a lo que nos gustaría denominar laboratorio ciudadano, ¿no? Como un lugar donde eso la gente se pueda juntar para hacer proyectos. Y cuando decimos la gente es cualquiera, ¿no? Que cualquiera pueda participar independientemente de su nivel de especialización, independientemente de su campo de trabajo, que pueda desarrollar sus capacidades en proyectos que decimos que mejoran la vida en común porque en general se documentan bien, se comparten con licencias libres, entonces son replicables. Entonces, eso es lo que permite también, ¿no? La red, ¿no? Hacer que experiencias puntuales, locales, luego puedan tener una incidencia en otros contextos. Bueno, y también hay que recordar que esto surge en la pieza, en la legislatura en la que es Álvaro del Manzano el alcalde, luego está Alberto Ruiz Gallardón, Ana Otella, y ahora Manuela Carmena. O sea, es fruto, yo creo, de un proceso muy largo, ¿no? Que yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, que el diseño, la implantación de un modelo institucional lleva muchísimo tiempo, y la sensación que tenemos es como de estar prototipando algo, ¿no? Y ahora usamos esta denominación de laboratorio ciudadano, pero es algo que nadie maneja, ¿no? Y no tenemos otra, ¿no? Pero, bueno, porque no es un centro social, hay gente que ve como rasgos de los centros sociales, de los centros sociales autoorganizados, obviamente no lo es porque es una institución pública. Tenemos un diálogo grande con las bibliotecas, que también se están pensando como espacios no solo de lectura, sino también de producción de conocimiento, bueno, con muchas otras instituciones. Yo creo que la denominación laboratorio ciudadano no es mala, pero vamos, que todavía no está sentada, ¿no? Hay una oportunidad para buscar otras formas de ensamblar esos niveles de especialización, de experiencia, ámbitos de conocimiento, y creo que la oportunidad no está solo por el hecho de que haya herramientas, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacemos una convocatoria sobre un tema, por ejemplo, magia y tecnología, o la ciudad como base de datos, o inteligencia colectiva para la democracia, que lo que buscamos son personas de campos muy distintos y que anteriormente, y de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, ¿no? Anteriormente era muy difícil llegar, o sea, hacer una convocatoria de ese tipo tan transversal, ¿no? Tan interdisciplinar, ¿no? Tan abierta. Los canales de comunicación que había eran, sobre todo, por ámbitos y campos muy concretos, ¿no? O sea, que, yo qué sé, había un congreso, no sé, de ingenieros de caminos, expertos y no sé qué, y entonces había, si querías hacer algo internacional, el sistema era, yo creo, a través de las universidades, sobre todo de los colegios profesionales, ¿no? Entonces, ahora, y fijaos que es una de las, digamos, no es de lo más avanzado que puedan ofrecer ahora las nuevas tecnologías, simplemente la posibilidad de tener un alcance mucho mayor, ¿no? Y conseguir esa diversidad. Entonces, ese es uno de los aspectos, pero también, yo creo que también como fuente de inspiración y de metáforas, ¿no? De, yo qué sé, que de repente hablamos de Wikiconstitución o de Ciudad 2.0, o Urbanismo P2P, o sea, todas esas, de repente nos ponen otro modo, ¿no? De, de, pensamos que es posible otra manera de hacer las cosas, que antes a lo mejor no era posible por cuestiones técnicas, pero casi yo veo más el potencial en la, en la dimensión cultural, ¿no? De, de repente hay una serie de prácticas y de valores que se quieren poner en juego de una manera mucho más activa. Yo creo que cualquiera podría estar de acuerdo en que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la distancia entre las personas y las instituciones, ¿no? Y yo creo que en gran medida se da porque se construye esa distancia ya por diseño, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en políticas culturales se dice, hay que acercar la cultura a los ciudadanos, ¿no? Nuestra misión es acercar la cultura a los ciudadanos. Y el que enuncia eso, que normalmente es, pues el, no sé, el responsable político, el gestor cultural, está ya en esa denunciación construyendo una distancia en nombre de la cual se atribuye, ¿no? Una función, ¿no? Un reto que hay que, que hay que salvar. Pero si partimos de otra idea y que la cultura sobre todo es un asunto colectivo en el que todos participamos de una u otra manera, entonces ya, digamos, el esquema, el modelo institucional cambia. Y ahí, claro, cuando a veces se habla de procesos de inteligencia colectiva o que la cultura es un asunto colectivo, eso no implica que, digamos, que todas las aportaciones sean iguales, ¿no? Entonces, también podemos valorar, digamos, bienes culturales que son, que es necesario conservar, y eso no quiere decir que no haya cosas que valgan, que todo valga exactamente igual, ¿no? Pero simplemente añade, yo creo, pues mucha más complejidad, ¿no? Y pensar también que, digamos, esos bienes culturales que podamos considerar, no sé, obras maestras o algo así, se producen en contextos, ¿no? En contextos que a veces, yo creo, no les hemos prestado la suficiente atención, ¿no? Que es lo que hace que alguien, que un escritor o que un cineasta o alguien pueda llevar a cabo su proyecto. Entonces, las políticas culturales, y bueno, no solo las culturales en general, ¿no? Han tratado de identificar dónde está el talento como en personas individuales y no pensar más bien en, como en, no sé, cuencas de cooperación o ecosistemas, ¿no? Y yo creo que es, entiendo que eso se haya hecho así, porque, bueno, es una manera de simplificar las cosas, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad de abordar los problemas con un nivel de complejidad mucho mayor, que es intentar entender, digamos, todo lo que hay alrededor, ¿no? Las personas que también participan de lo público autoorganizado usan un montón de recursos públicos y instituciones públicas, ¿no? No sé, el transporte, la sanidad, la limpieza de las calles, o sea, todos somos usuarios de lo público, ¿no? Más o menos activo. Es verdad que siempre en el ámbito de la cultura se juegan otras cuestiones, ¿no? Y hay personas que sienten que prefieren estar al margen porque no quieren legitimar participando en un proyecto cultural, una institución cultural de una institución pública, entienden que contribuyen a reforzar determinadas políticas. Yo creo que eso es comprensible a otras personas que consideran que también lo público tiene muchas dimensiones y muchas tensiones internas y que también una manera de cambiarlo es precisamente aprovechando espacios que están intentando poner en marcha otros modelos, hacer de otra manera. Yo creo que sí. Claro, yo puedo hablar por mí y por lo que interpreto mis compañeros, ¿no? Pero, o sea, yo creo que, vamos, yo lo que siento es que las personas que trabajamos en Media Lab nos implicamos de una manera y sentimos que estamos construyendo algo que es positivo, ¿no? Para la ciudad, ¿no? Que es beneficioso y entonces eso hace que, bueno, pues yo creo que sentimos mucha satisfacción. También algunas contradicciones, ¿no? Porque muchas veces la dedicación es excesiva, ¿no? Y entonces todo depende de la óptica con la que se mire, ¿no? Porque entonces dices, bueno, estoy, no tengo tiempo para nada más que para el trabajo, ¿no? Y eso, pues eso también genera tensiones, ¿no? De cómo conciliar con otras facetas de la vida, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo. También Media Lab se inserta dentro de una estructura municipal mucho más grande que es una empresa municipal que es Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocios, ¿no? El subtítulo, que es una sociedad anónima o municipal, una empresa municipal que gestiona, pues todos los centros culturales, pero también los espacios de congresos, de alquiler, etcétera, y también el turismo, ¿no? En realidad la estructura es totalmente jerárquica y un organigrama está, digamos, es como cualquier otra organización, digamos, cualquier otra organización jerárquica. No es horizontal. Es verdad que hay personas, incluso gente que empieza a trabajar en Media Lab, que interpreta como promovemos como espacio cultural procesos de autoorganización que también en el equipo nos organizamos de esa manera. Y no es así, no puede ser así porque el organigrama viene dado, no somos un colectivo que hayamos tomado la decisión conjuntamente de poner en marcha este proyecto, sino que simplemente estamos contratados. Entonces, en ese sentido, claro, antes me preguntabas, ¿no? ¿Cómo esto encaja dentro de la administración pública? Entonces, usando así metáforas de Internet, Media Lab Prado no es como Wikipedia, ¿no? Que es un procomún en sí mismo, ¿no? Que hay una comunidad que se organiza y, bueno, todo un sistema para tomar decisiones, está la fundación Wikimedia, en fin, hay un, o como proyectos de software libre, quizá ahí es más claro, ¿no? Funcionaría más como una plataforma 2.0, pero pública, ¿no? O sea, como si fuera YouTube, ¿no? Que ahora es de Google o, bueno, cualquier empresa, entonces, que facilita procesos de autoorganización, cualquiera puede subir ahí su vídeo o lo que sea, pero luego como organización, pues tiene una estructura más o menos tradicional. Es cierto que intentamos, intentamos crear espacios donde pensar conjuntamente el proyecto, que los, digamos, los responsables de las distintas líneas tengan cierta autonomía para proponer. Yo creo que es un espacio de bastante libertad, ¿no? Para probar cosas y en la medida de la posible, pues lo facilitamos. Pero en ese sentido, no sé si se diferencia mucho de otras organizaciones. Sí, bueno, yo creo que el 15M es un proceso muy grande y complejo, ¿no? Donde ahí inciden muchísimas iniciativas, corrientes, que ya estaban sucediendo antes. Pero, bueno, lo cierto es que sí que muchas de las personas que participaban en las actividades de Media Lab participaron activamente, ¿no? En el 15M y gente que se activó de alguna manera en el 15M luego acabó llegando a Media Lab también, ¿no? Entonces, hay una relación grande, ¿no? El 15M se puede leer de muchas maneras, ¿no? A mí me gusta la idea de que de repente justo vemos mucha gente la posibilidad de que tenemos capacidad para autoorganizarnos y poder generar recursos, redes de colaboración, redes de apoyo que nos permitan mejorar mucho la vida en común y también afectar a cómo son las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que forma parte de un... Media Lab yo creo que forma parte de un ecosistema, claro, también, claro, una iniciativa pública, ¿no? Con todas sus limitaciones, pero en las que hay muchas, ¿no? Hay una parte del 15M que tiene que ver con pensar los derechos en la red, ¿no? Que me llevaba mucho tiempo generando debates y discusión sobre nuevas formas de gestión de los derechos, de licenciar los proyectos y que fue una de las, digamos, de los detonantes o de las corrientes ahí que yo creo que permitieron que el 15M se desarrollara, ¿no? Es una parte. Otra tendría que ver con los centros sociales autoorganizados, ¿no? El Patio Maravilla, sobre todo Tabacalera. Con Tabacalera hubo mucha relación en el origen de Tabacalera, también como experimento de proyecto público, vamos, infraestructura pública, pero que es cedida para que la gente pudiera hacer ahí, ¿no? O organizarse y construir su propio centro social. Iniciativas que ya llevaban mucho tiempo, pues no sé, aplicando estos modelos, ¿no? De la cultura libre como traficantes de sueños, que para mí es un ejemplo claro, ¿no? De, supongo que estará dentro del estudio porque, no sé, porque es una combinación de muchas cosas, ¿no? No solo una editorial, es un grupo de militante, pero también de investigación. Bueno, un ejemplo claro de cómo trabajar la relación entre conocimiento y política, ¿no? O convivencia. Y yo creo que antes me habría gustado añadir esto, ¿no? Que justo es lo que estamos intentando nosotros, ¿no? Pensar otras maneras de trabajar la relación entre producción de conocimiento, de experiencia y producción de comunidad, ¿no? Y que eso es algo también que las instituciones que hemos heredado tendrían a separar, ¿no? Yo creo que eso es, por un lado, uno de los problemas, pero también una de las virtudes, ¿no? Por eso es un laboratorio. O sea, se hace el experimento, se propicia que eso suceda y la sostenibilidad va a depender de que ese grupo quiera o que otra gente quiera retomar el proyecto. Va a depender también de la capacidad que tengamos desde Media Lab o desde el Laboratorio Ciudadano para impulsar, ¿no? Es facilitar conexiones con otros espacios que le puedan dar continuidad y que ese proyecto, a lo mejor, pueda llegar a ser sostenible en el tiempo. Pero, bueno, por experiencia yo diría que en general la clave... O sea, digamos que el potencial está más en el experimentar en comunidad, en las relaciones que se establecen y proyectos que luego surgen, que van más allá del laboratorio, que pensar que a partir de ese experimento vamos a conseguir ya un objetivo final que pueda ser, por ejemplo, montar una empresa que sea sostenible, ¿no? Y yo creo que, digamos, esa es una de las principales debilidades del proyecto porque mucha gente dice, bueno, pero luego, ¿qué pasa con los prototipos, no? Y que hay muchos que tienen incidencia ahí, podríamos poner ejemplos, pero nosotros insistimos en que sea un lugar de experimentación. O sea, que ya veremos, ¿no? O sea, que no asegurar un impacto que vaya más allá del laboratorio, sino intentar construirlo y que también reconocer que eso es un proceso muy lento. Y esto yo creo que es, a diferencia de otras políticas públicas, sobre todo a partir de la crisis, que estaban orientadas al emprendimiento, a que se generan empresas, a detectar al emprendedor y que creo que los resultados que han obtenido en términos de empresas sostenibles con impacto pues son muy limitados. Y muchas veces estos proyectos se defienden como espacios de aprendizaje, que la gente tiene que aprender también al fracaso, etcétera, etcétera. Entonces, si eso son... O también las relaciones nuevas que se establecen, nuevas comunidades, o sea, si esas son las virtudes de las políticas de emprendimiento, creo que el marco para eso, para generar nuevas comunidades, aprendizaje, experimentación y un lugar para el fracaso es mucho más potente los laboratorios ciudadanos donde directamente reconocemos que aprender del error es el objetivo, no que haya... hay que poner todos los recursos en el emprendedor porque va a construir una empresa sostenible y eso va a generar empleo. Es una manera muy lineal de abordar problemas que son realmente complejos. Entonces, preferimos no prometer impacto con indicadores de que esto va a ser un éxito y paradójicamente pensamos que esa es una de las claves para que luego efectivamente pueda llegarse a producir algo de innovación o algo con impacto. Entonces, más que poner el acento en la innovación, en la capacidad de transformar, ponemos el acento en la experimentación. Y entonces, eso yo creo que genera un espacio de mucha más comodidad para los participantes que no se sienten, creo, presionados. Luego hay, estoy hablando un poco en abstracto, luego claro que las personas se sienten presionadas porque están en un espacio público de visibilidad y quieren, digamos, ofrecer lo mejor. Pero intentamos desde el marco institucional que no la haya. los proyectos Si son proyectos que se inscriben muy claramente en un ámbito concreto, disciplinar, de conocimiento, pues ya hay muchas instituciones que responden a esa lógica disciplinar. ¿Qué es lo que se presenta como abierto? Bueno, ahí siempre nosotros decimos que lo que supuestamente es abierto o se presenta como abierto no quiere decir que sea efectivamente accesible a cualquiera. Y hay un montón de barreras de todo tipo, físicas, simbólicas, que hacen que haya personas que ni siquiera se sientan apeladas con esta denunciación y que no se sienten invitadas a entrar a un lugar como este. Entonces ahí es donde es necesario lo que llamamos mediación y que tiene que ser activa precisamente para intentar eliminar esas barreras y que efectivamente cualquiera se pueda sentir invitada y que quiera participar. Y eso es un proceso que es larguísimo. O sea, nunca, yo creo que nunca se va a dar, o sea, esa idea nunca se va a cumplir en ninguna institución. Que cualquiera realmente es más bien como un horizonte, un objetivo al que debemos tender. Pero vamos, es una ficción exactamente igual que la supuesta universalidad de los servicios públicos. Entonces lo único que intentamos es reconocer esa limitación y poner mecanismos para salvar ese problema. La mediación sería todo lo que tiene que ver con generar contextos de hospitalidad, de escucha, de traducción, de conexión, cuál es el lenguaje apropiado para poder comunicarnos con determinadas personas, etc. Entonces eso es un proceso también de aprendizaje muy grande. Pero creo que es importante reconocer, o sea, primero reconocer que allí hay un problema, intentar poner los mecanismos para salvarlo. El primero es el de la cohesión social, el de los modelos de institución en los que las personas son parte y pueden contribuir. O sea, cómo las instituciones pueden incorporar el valor de los usuarios, de los ciudadanos. Creo que es también identificado no solo a las instituciones públicas. Cualquier organización en estos momentos está pensando su relación entre dentro y afuera. y cómo se generan ahí espacios intermedios que son esenciales, ¿no? Y luego, pues no sé, los retos... Claro, ahí también lo presentaría con bastante cuidado, ¿no? Los retos, yo que sé, como el cambio climático, el desempleo, la pobreza... En este caso a veces los introducimos como contenido de los talleres, ¿no? Vamos a pensar, pues no sé, los derechos humanos o pensar la desigualdad o pensar... Ahora vamos a trabajar el tema de la movilidad, ¿no? Y ahí también con cuidado, ¿no? Como problemas que no tanto que los vayamos a resolver, sino como lugares en los que hay que estar, ¿no? Y también porque son espacios sin los hábitos, pues son de creatividad, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, yo creo. Pero ahí me gustaría añadir también que hay asuntos que tratamos o que queremos abordar que no son, o sea, que no pretenden resolver problemas reales o asuntos concretos, sino también generar preguntas, ¿no? Que eso también, yo creo que ese es el potencial que tiene el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, pues, qué sé, trabajar la ficción, el diseño crítico, todo eso que a veces, ¿no? Como laboratorio ciudadano, a veces quizá nos hemos separado de esa parte más que podríamos llegar al arte, ¿no? Y que creo que es un problema, ¿no? O sea, en realidad, la manera en que describimos el laboratorio ciudadano como espacio de experimentación, pues eso es, yo creo que eso es lo que ofrece la cultura, ¿no? Como un ámbito que nos ayuda a aprender a vivir juntos, ¿no? En el sentido antropológico, ¿no? De, pues, yo qué sé, las herramientas que hemos inventado, todo lo hemos hecho, el lenguaje, para ver cómo nos coordinamos, cómo aprendemos a vivir juntos. Pero también en el sentido más de la cultura, como de determinados bienes culturales, ¿no? Como del sector cultural, que también es, ¿no? La ficción, el espacio ese que tenemos en una película y eso es lo que nos ayuda luego a, no sé, a recrear luego nuestra vida personal o lo que sea. Nosotros pensamos que el sistema educativo y las instituciones educativas, las escuelas, las universidades, podrían incorporar laboratorios ciudadanos, ¿no? Como manera de conectar con el afuera, ¿no? Aprender haciendo, aprender con otros que no son los tus iguales, ¿no? Porque en el aula normalmente estamos con los que son de la misma edad, etc. Entonces, digamos, no cambiar un modelo por otro, pero sí que ampliarlo, complementarlo, ¿no? Y que haya una parte, digamos, del aprendizaje que se dé, pues eso, de manera intergeneracional, con otras disciplinas, en proyectos que tienen que ver con el contexto más cercano, con el barrio. Y ese yo creo que es el principal aporte, ¿no? El poder experimentar ese modelo. Hay en algunas universidades que se ha probado, en la Universidad de Salamanca, y ahí montaron un Media Lab, ¿no? En la USAL, de hace años. Pero también ahora, por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, con todo el proyecto de Open Labs, el taller de Ciudades que Aprenden, están también probando cómo introducir la metodología de los laboratorios ciudadanos en el propio sistema educativo, ¿no? A ver, hay muchas tradiciones, ¿no?, precedentes, ¿no?, a, pues no sé, proyectos como el aprendizaje-servicio, hay muchas, ¿no?, de trabajo en la comunidad, ¿no?, por prácticas, en fin, que no quiere decir que no hubiera nada. Pero yo creo que contar con un lugar y con una interfaz como este, que realmente facilita la conexión entre mundos distintos, pues creo que tiene un gran potencial. La conexión con el ámbito educativo casi es el más primero que hay, ¿no? Hay otros, pero para mí es el más claro, ¿no? Porque en el fondo, o sea, crear espacios de experimentación y de juego es crear espacios de aprendizaje, ¿no? Yo creo que preferimos usar la palabra aprendizaje que educación, ¿no?, porque en educación parece que se presupone más como que hay un educador o hay alguien que transmite, ¿no?, y aquí el aprendizaje se da haciendo, se da haciendo proyectos y el hecho de aprender juntos, perdón, de hacer algo juntos implica aprender a hacer algo juntos, ¿no?, esas dos. Y ese es el principal aprendizaje, yo creo, el de aprender a hacer algo juntos, aprender a cooperar, ¿no?, que eso es algo que no se suele practicar, mucho dentro del sistema educativo formal, ¿no?, en el que hay más, como se pasa todo, más en un aprendizaje individual, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles serían esos aprendizajes en la cooperación? Pues que tienen que ver más con la empatía, con saber aprender a escuchar, aprender a enunciar tus aportaciones, aprender a criticar, aprender a recibir críticas, a que rechacen tu propuesta en un proyecto colectivo, aprender a que la integren, aprender a acreditar, ¿no?, a reconocer cuáles son las aportaciones de unos y de otros. Hay otro reto, lo digo como reto porque yo creo que no lo hemos logrado del todo y que eso es, bueno, en general, ¿no?, el de la documentación, ¿no?, de cómo hacemos que los aprendizajes sean compartidos, ¿no?, que eso ayuda a que las redes de cooperación vayan más allá del equipo de trabajo que está haciendo ese prototipo, ¿no?, sino que de repente eso es lo que genera conexiones con una fuera que no sabemos cuál va a ser a través de la red y que de repente alguien contacta, no sé, de Medellín y resulta que le interesa ese proyecto y, gracias a eso, pues el proyecto de aquí se reactiva, en fin. Entonces, esa parte de la documentación, pues creo que, bueno, hay proyectos que lo hacen muy bien y eso, pero que no es una práctica, hay unos aprendizajes que a lo mejor sí que estaría muy bien que se sistematizaran, por ejemplo, en la universidad o un hábito, una práctica, que eso nos aprendemos, yo que sé, en un taller aquí de prototipado rápido, ¿no? Y creo que eso, sí, es algo que no suele estar tampoco en los programas educativos. Y, sin embargo, sí que veo, esto lo estoy pensando ahora, que podría ser como un buen, como una buena asignatura troncal, ¿no?, para todos, que es, en realidad, es una herramienta básica para luego aprender a aprender, ¿no? Bueno, la idea es de llevar una propuesta, una idea a la práctica, ¿no?, construirla, ¿no? Y no quedarse solo en diseñar en qué vamos a hacer, sino empezar a construirlo, ¿no? Es la primera fase de construcción de un proyecto en el que no tiene por qué funcionar todas las partes, es la más experimental, la que permite que también haya más aportaciones, ¿no?, y cambios, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con prototipar. Bueno, cultura libre, pues, es un concepto que viene, pues, del ámbito, sobre todo anglosajón, ¿no?, a partir del uso de licencias libres, ¿no?, licencias libres que venían del ámbito del software libre, aplicado a bienes culturales, sobre todo con las licencias Creative Commons, yo creo que lo acuñó Lorenz Lessig, ¿no?, el concepto. Y, bueno, pues, aparte, digamos, de esa, digamos, definición técnica, ¿no?, por el uso cultural libre, es aquella que usa licencias libres, que da una serie de permisos a los usuarios para poder transformarlos, reutilizarlos, difundirlos, etcétera, yo creo que, o sea, también es un cambio de enfoque de cómo abordar la cuestión de lo cultural, ¿no?, de los bienes culturales. Podríamos decir que toda la cultura es libre, siempre lo ha sido, ¿no?, y que no es una cuestión reciente, ¿no?, y que, bueno, pues, las limitaciones han tenido cierto sentido, ¿no?, pues, a partir de la invención de la imprenta y formas que supuestamente incentivaban la creación pueden llegar a desincentivarla, ¿no? Y, entonces, bueno, yo creo que, si ponemos el acento en la libertad también que tienen todas las personas en la recepción y en recrear internamente, digamos, cualquier bien cultural o en la lectura que se haga de cualquier proyecto cultural, de cualquier obra, pues eso, la cultura siempre se da libre, ¿no?, las conversaciones, las parodias, todo eso, los chistes, ¿no?, que ni siquiera sabes quién es el autor, siempre han circulado de manera libre. Entonces, en realidad, lo que tenemos que darnos cuenta es que la parte privativa es una parte muy pequeña, que es muy importante porque muchas veces son, digamos, los bienes culturales que tienen más difusión, que tienen más presencia, que son las que condicionan, digamos, la vida de todos. Pero, bueno, yo creo que permite también hacer una lectura crítica a esas llamadas industrias creativas, ¿no? Pero también es cierto que las formas de sostenibilidad para las personas que tradicionalmente se han dedicado a la cultura, ¿no?, escribiendo, componiendo canciones, pues no son evidentes en el ámbito de lo libre, ¿no?, no son evidentes, ¿no? Entonces, eso es algo también que hay que pensar, ¿no?, y que no se va a resolver solo. Pues lo común, los bienes comunales, o lo común, hace referencia a formas de organización que se han dado siempre, ¿no?, de formas de organización de un grupo, de una comunidad, en torno a un recurso, y cómo han sido capaces de diseñar normas que hicieran sostenible, pues ese recurso, ¿no?, un bosque, un pasto, un acuífero, pero también la propia comunidad, ¿no? Y ahí es donde creo que se da una relación muy interesante entre el conocimiento que hay que desarrollar para que ese recurso sea sostenible en el tiempo, y también la convivencia, ¿no?, para que sea la propia comunidad. Y también, encima, se añade una capa que es la de la económica, ¿no?, la de la supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay una, pues yo creo en estos momentos, la mayor fuente de inspiración para repensar las instituciones públicas y también las formas de economía de mercado, ¿no? Yo creo que el, bueno, otra vez, ¿no?, hemos heredado un sistema de institucionalización del conocimiento, de la experiencia basado, podríamos decir, en la metáfora del árbol, ¿no?, donde cada, digamos, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Esa metáfora del árbol la encontramos, por ejemplo, en una universidad, ¿no?, la conviene en las formas de organizar el gobierno de un ayuntamiento, de un estado, y en la práctica observamos que para que dos departamentos que están en lugares distintos colaboren es realmente difícil, ¿no?, o para que alguien de un área de gobierno, de una dirección general pueda hacer algo que se salga de su ámbito competencial es realmente complicado, ¿no? O sea, es una fuente de problemas, ¿no?, salirse de tu propio campo es un problema. Entonces, es ahí donde aparece la idea de transversalidad de cómo diseñamos herramientas que faciliten la cooperación entre mundos distintos y que realmente es algo que yo creo que se hace necesario para abordar problemas tan complejos, como decíamos antes, yo que sé, el cambio climático, las migraciones, la pobreza… No se puede hacer solo a través de como de suma de políticas poco coordinadas, ¿no? Y entonces creo que ese modelo de hiperespecializado ha dado frutos, ¿no?, pero ahora tenemos que trabajar la forma en la que todos esos conocimientos, no quiere decir que todo el mundo tenga que saber de todo, sino cómo ensamblarlos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los laboratorios ciudadanos pueden ofrecer un espacio de conexión en ese sentido. Ese sería uno, y luego también transversalidad en el sentido de lo que está fuera de la organización y dentro, ¿no?, la incorporación, lo que decíamos antes, de los usuarios. Bueno, yo espero que hayamos aprendido, no sé, prácticas de mediación, ¿no?, de escucha y de… eso de conexión, de traducción, de hospitalidad… Pero, en definitiva, lo que tratamos que defina mediada. Me gustaría mencionar todo el movimiento de hacker, de los hardlabs, del software libre, que tan importante han sido para el desarrollo de Internet y que luego también experimentaron, pues, espacios de laboratorio, de experimentación con tecnologías abiertas, en formas de organización totalmente abierta de encuentros, festivales, como son los hardmeetings, ¿no?, en los que cualquier persona puede proponer algo para la programación o no hay un programa definido desde arriba por alguien, sino que se hace de manera autoorganizada. Entonces, ahí hay una fuente de inspiración clara, también por los modelos de documentación, de cómo gestionar las comunidades online, cómo intentar trasladar eso al espacio presencial, la idea del prototipado rápido, todo eso que luego también ha continuado, pues, con la cultura maker, ¿no?, luego también, pues, yo qué sé, desde el ámbito educativo, desde teorías que tienen más de 100 años, ¿no?, del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en comunidad, ¿no?, teorías constructivistas, pues, yo creo que ahora tenemos la oportunidad de muchas de esas teorías, llevarlas a prácticas, ¿no?, gracias también a las herramientas digitales. También, ahora que digo esto, me gustaría recordar también la visión crítica que ofrece la cultura hacker de las tecnologías, ¿no?, que yo creo que eso también es clave, ¿no?, no caer en el solucionismo tecnológico. Luego, en espacios también de autoorganizados, de centros sociales, yo creo que también han sido una fuente de inspiración, los espacios más de artistas, de colectivos, que son los que han funcionado en Madrid, yo creo que también hay mucha relación con eso. Luego, en el ámbito, pues, hemos aprendido mucho, pues, de gente como, pues, no sé, del Foro de Vida Independiente, cuando hemos trabajado sobre temas de diversidad funcional. Luego, también el proyecto, pues, se hace posible gracias a mucha gente, ¿no?, académicos, que han dedicado mucho tiempo también a contribuir a lo que sucede en Media Lab, a pensarlo, desde un espacio más desde la investigación, estoy teniendo gente, pues, no sé, como Alberto Coccino, o Antón de la Fuente, desde el CSIC y, bueno, más gente, ¿no?, que han aportado, ¿no?, y también han conectado con otras genealogías, tradiciones de, pues, no sé, por ejemplo, los salones en ciencia, ¿no?, los salones literarios, pensar también en precedentes, ¿no?, que hemos ido descubriendo después y que nos han ayudado a aprender, ¿no?, pues, por ejemplo, momentos en los que de repente aparece una institución que antes no existía, ¿no?, y que de repente luego se populariza y parece que siempre ha habido, pero no es así, ¿no?, por ejemplo, la aparición de los cafés en el siglo XVII, yo creo que es algo que está muy bien estudiarlo, ¿no?, que quedaban diluidas, pero también, no sé, la aparición de las bibliotecas públicas, de las redes de bibliotecas públicas, de los parques públicos también, ¿no?, como reacción a la ciudad industrial y la necesidad de generar espacios donde encontrarse, donde poder respirar, y que a veces, pues, una de las cosas que a mí me parece interesante es que son decisiones también que sean de arriba a abajo, que no todo tiene por qué suceder de abajo a arriba, sino que hay alguien que dice, pues, todas las ciudades ya tendrían que contar, pues, con una biblioteca pública, con un parque, con escuelas públicas, etc. Entonces, también ahora mencionando más de abajo a arriba, pues, todos, no sé, el movimiento obrero y la aparición de los Ateneos, de las redes de apoyo mutuo, yo creo que ahí todo en toda esa parte, ¿no?, del anarquismo libertario, creo que ahí hay una fuente de inspiración enorme y luego toda la gente que está estudiando el tema del procomún, ¿no?, pues, desde Lino Rostrung y toda la gente también del Bergman Center, que están también pensando más ahí en la parte digital, pero, bueno, pues, cómo aprender esos espacios de autoorganización. Yo creo que claramente la satisfacción de los participantes, o sea, las personas que han participado en proyectos, como usuarios, como colaboradores o como promotores del proyecto, creo que valoran muy positivamente Medialab. Siempre decimos que Medialab es su comunidad, ¿no?, o sea, que no es otra cosa que, precisamente, la comunidad de personas que activamente participan, ¿no?, en los proyectos y eso es lo que lo sostiene. Y ahí, por ejemplo, en su momento, en el 2014, creo que fue, cuando se anunció que Telefónica iba a ocupar el espacio, fue claramente la comunidad quien reaccionó y en pocos días el proyecto no sigue adelante, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, lo que nos mueve a nosotros, ¿no?, porque vemos que tiene una incidencia y que tiene utilidad para mucha gente, ¿no?, y un potencial grande. Formar parte de una red más amplia, yo creo que estamos ahora en una fase que no es tanto en la de prototipar un laboratorio ciudadano, lo que ocurre aquí, que todavía le queda, pero pensar más en lo que pasa alrededor, ¿no?, en el ecosistema, ¿no? Claro, eso tiene que ver también con, no solo con el diseño institucional, sino más casi con proyectos de ciudad o de política pública. Y estamos promoviendo, pues, no sé, la creación de una red de laboratorios ciudadanos en los distritos, ¿no?, y contribuir a muchas de las instituciones que ya existen, o sea, no se trata de construir nada nuevo, sino en la red de bibliotecas, en la red de centros culturales, los centros de Madrid Salud, en los colegios, la posibilidad de que haya laboratorios ciudadanos, pues, que en cada barrio hubiera uno o varios, ¿no?, lugares donde poder hacer proyectos, creo que puede tener un efecto realmente transformador, ¿no?, desde un punto de vista cultural, ¿no?, que, digamos, que en nuestras vidas dejemos espacio para aprender, colaborar con otros y que eso lo valoremos, ¿no?, que ese tipo de prácticas sea algo que valoremos, ¿no?, a lo que me refiero con un cambio cultural, que yo creo que ya se está dando, por ahora, yo creo que en un contexto, quizá minoritario, pero creciente, ¿no?, y que, bueno, puede cambiar en la medida también que se cambien, o sea, yo creo que cambiar los diseños de los modelos institucionales, pues, puede propiciar eso. Gracias. 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 Gracias.